El Pozo El Pozo La vida humana tal cual era, muy realista, muy cotidiana. Hasta ese momento ningún escritor había hecho eso, por lo menos por estos lados. Se dice incluso que es uno de los primeros existencialistas. Juan Carlos Zonetti nació en Montevideo en el año 1909. Su padre era descendiente de irlandeses y su mamá era brasileña. Luego de terminar el liceo decidió comenzar a estudiar Derecho, pero a los 20 años abandonó la carrera, se casó con su prima María Amalia y se fueron a vivir a Buenos Aires. Ahí fue que Onetti empezó a trabajar como periodista y también empezó a publicar sus primeros cuentos en diarios y revistas. Desde ese momento estuvo 25 años yendo y viniendo desde Buenos Aires a Montevideo y de Montevideo a Buenos Aires. Ahora los invito a ver un fragmento de una entrevista que le hizo en 1976 el periodista español Joaquín Soler Serrano en el programa A Fondo. Ya hemos sacado material de otros escritores de este programa que hacía Radio Televisión Española que es, van a encontrar en YouTube un montón de entrevistas a escritores maravillosos, se los recomendamos. Bueno, y este es un fragmento donde nos enteramos qué hizo que el ir y venir de Buenos Aires a Montevideo, Onetti llegara a encontrar una nueva ciudad. En realidad, ¿cómo nace ese eto geográfico y humano y urbanístico que es Santa María? No sé, si yo fuera a pensar en hechos, yo diría que estaba yo en Buenos Aires. Cuando yo iba de Buenos Aires a Montevideo, con muchas frecuencias, sobre todo con las frecuencias que me permitían dinero. Mi familia vivía en Montevideo. Y allá no estaba contento, porque después Perón cortó la comunicación, había barco para ir a Montevideo. Yo una sola vez que pude ir, tuve que dar toda la vuelta por Paraguay. Entonces yo quería estar en otro país, en otro lugar, que no era ni Buenos Aires ni Montevideo, pero que podría ser una mezcla de ambas cosas, ¿no? Es decir, Montevideo es lo que tiene de que no es la gran ciudad. Y en Buenos Aires sí actuaba, actuaba de otra manera, actuaba en la gente que yo conocía o la gente que yo adivinaba. Pero, no sé, una explicación más clara no la puedo dar, porque ni la sé para mí, ¿no? O sea que subconscientemente lo que había era una mezcla de esas dos ciudades y una idealización, una recreación posterior, por supuesto. Y entre esas idas y venidas entre Buenos Aires y Montevideo, Onetti tuvo un hijo, se casó dos veces más, tuvo una hija, fue secretario de redacción del semanario Marcha, fue encargado de la sucursal de la agencia de noticias Reuters, el encargado de la sucursal rioplatense, y escribió, tiempo de abrazar, tierra de nadie y para esta noche, perdón. Y en 1950 publicó la novela La Vida Breve y es en este libro que para muchos él inaugura un lenguaje y en el que empieza a pintar personajes que transitan un realismo realmente desolador. Esto va a continuar en el resto de la trilogía de Santa María que se completa con El Astillero y con Junta a Cadáveres. Los invito a disfrutar entonces de otra partecita de esta entrevista del programa A Fondo, en el que Onetti cuenta cómo ve él su propia obra. Es muy difícil desdoblarse y verse uno desde fuera porque no existe esa posibilidad. No. Pero si usted leyera a Onetti pensando que en lugar de Onetti lee usted a Cortázar o lee usted a García Márquez o lee usted a Borges, ¿qué pensaría de este escritor? Bueno, señor, esta es la obra de la verdad. Yo jamás he releído lo que he publicado. ¿Nada? Nada. Nunca. A mí se murió y se acabó. Bueno, a veces, sí, toma por ejemplo esto. Me leo un capítulo y digo, pero qué lástima si esto lo hubiera trabajado mejor, con más paciencia. Acá hay tantas cosas para desarrollar o para embellecer, ¿no? Bien. Otras veces lo abro o por otro lado, digamos, y entonces me digo, pero qué bien escrito que esto es. Nunca más vas a volver a escribir como escribiste esta vez. Es una desgracia, se lo tiro. Me siento derrotado por mi propia obra. Y además, sí, siempre me apasiona lo que estoy escribiendo. Qué fuerte eso, ¿no? Sentirse derrotado por su propia obra. Bueno, en 1955, Onetti vuelve a instalarse en Montevideo. Aquí fue director de las bibliotecas municipales durante 20 años. Empezó a colaborar en el diario Acción y se casó con su cuarta esposa, que sería su compañera por el resto de su vida, la argentina Dorotea Moore, más conocida como Dolly. En 1975, durante la dictadura cívico-militar, fue acusado de acciones subversivas. Entonces, se tuvo que exiliar en España. En España ganó el Premio de la Crítica por Dejemos Hablar al Viento. Que, escuchen esto, fue votado en forma unánime como el mejor libro de habla española publicado durante 1979. Y un año después, en 1980, ganaba el Premio Cervantes. Y justamente, ahora vamos a compartir con ustedes un fragmento del discurso que dio cuando ganó este premio tan importante. En mi caso particular, tengo más motivos que la mayoría para estar agradecido. Llegué a España con la convicción de que lo había perdido todo, de que solo había cosas que dejaba atrás y nada que me pudiera guardar en el futuro. De hecho, ya no me interesaba mi vida como escritor. Sin embargo, aquí estoy, unos cuantos años después, sobrevivido. Esta sobrevida es lo primero que debo a los españoles. Estos años de regalo, en los cuales he vuelto a escribir con ganas, después de mucho tiempo de no hacerlo. He creído, gracias a esta tierra generosa, que todavía tenía algo que decir, un penúltimo grano de arena. Ya que hablamos de premisas españolas con relación siempre a mi persona, es conveniente que se sepa que el jurado del Premio Cervantes ha tenido, en esta ocasión, la quejotesca ocurrencia de otorgar esa gran distinción a alguien que, desde su juventud, estaba acostumbrado a ser un perdedor sistemático, a un permanente segundón, que hasta entonces solo había pagado a placé o a colocado, como se dice en España, y que no tenía ninguna victoria en su permanencia. No dejo de pensar, a veces, en la irónica y compasiva justicia o injusticia de este, para mí, sorprendente fallo con que me han beneficiado. Cervantinos siempre, quijotescos, los miembros del jurado, transformaron el pesado molino de viento de mis novelas en un soberbio gigante briareo de cien brazos. Juan Carlos Zonetti pasó los últimos 12 años de su vida en su apartamento de Madrid. Ya no salía, recibía a los lectores y a los periodistas, la mayoría de las veces en su cama, casi siempre estaba leyendo, fumando y tomando whisky. En 1993 publicó su última novela, que fue Cuando ya no importe, y murió en mayo de 1994. A partir de este momento, el señor Jorge Temponi interpreta de Juan Carlos Zonetti, El Árbol. Cuando aquella mañana de cielo feliz, la muchacha violín en mano llamó a la puerta de la casita jardín de los Rizzi, un hombre de paisano, un poco mulato, abrió de un tirón y la obligó a pasar. Póngase contra la pared y apóyese en las manos. Mientras obedecía, la muchacha tuvo tiempo de pasar un vistazo por la cara de la sirvienta de Fide, que estaba blanca, moviendo las manos sobre el vientre, emparedada por otros dos monos que se turnaban para apresurar preguntas o mezclaban las interrogaciones con la vieja técnica tan aprendida, tan puesta a prueba. Los tres hombres en mangas de camisa y sudando, fingiendo premura e importancia. El portero cacheó a la muchacha y detuvo la congénita insolencia de las manos en los senos y las nalgas. Limpia, dijo. Ahora abra el violín. ¿El estuche? Sí, doctora, el estuche del violín. Ella había escondido los papelitos celestes que le había prestado anoche la mujer de Fide entre un si bemol y un pizzicato, pero al fin aparecieron. Era una lista de nombres de sentenciados a muerte que tal vez aún sigan vivos. ¿Y esto? Preguntó el primero, con aire sobrador, buscando meter en la luz atenuada de la mañana una expresión de amenaza inteligente. La sirvienta de los Fide repetía. No, ya le dije. Los trajo ayer a casa. No sé dónde está. Ya le dije. No avisó por teléfono ni lo vi. Ya le dije. No sé dónde está. Ya le dije. Y usted ahora se va al jardín con el mocoso, le dijo el hombre a la muchacha. Y nada de macanas. Que no empezamos todavía. Así que ella abrió la puerta vidriera y en el pequeño jardín respiró el aroma de la tierra húmeda y el olor del verano, agrupados en el gran árbol solitario. Bob estaba despatarrado allá arriba, en las ramas más altas. Trae la pelota que está allá en el fondo, dijo Bob. La pelota estaba a dos metros contra el muro gris de la divisoria. Era de goma, grande, parecía estar pintada con gajos de todos los colores. La muchacha tiró la pelota al niño y el niño a ella. Y así siguieron, riendo los dos. Ahora se oía a la sirvienta de los Fides. A veces gritaba, otras lloraba. Las voces gruesas de los hombres se entreveraban, se alzaban y se alejaban. No sé, ya le dije. No sé nada. El golpe de un bofetón y un insulto. El niño continuaba ignorante y riendo. Ella sonreía, mirándolo, mostrándole la cara. La pelota iba y venía. Rodaba brillosa y alegre sobre la tierra que interrumpían algunos puñados de pasto. Jugaban. Y la muchacha estaba segura de no estar allí. De soñar los subibajas de la pelota. No había hombres dentro de la casa acosando a la sirvienta de Fides. No existía la amenaza del pronto encierro, el interrogatorio, la tortura. Miraba la pared húmeda que rodeaba el jardín. Pensaba en la posibilidad de saltar, la de huir del sueño, de quebrar la pesadilla. No había en el mundo otra cosa que el jardín escuálido, el vaivén de la pelota, la alegría del niño a cuyos padres estaban matando en otro lejano, inimaginable lugar, país, continente. Era necesario seguir jugando con el niño. Sentir que la pelota le golpeaba la barriga, lanzarla de vuelta. El niño, puro y sencillo, tan cerca de la casa y el horror. El niño, lo único que subsistía de los padres en aquel momento, y ella tenía que ser padre y madre mientras durara la pesadilla infinita, las voces groseras en la casa, la risa nerviosa del chico en el árbol. Porque, si prolongaba sin pausa el monótono juego, ambos quedarían apartados del tiempo. Nunca rosados por la suciedad del mundo.